Música Hola, bienvenidos al Cine Colombia, por favor. Música Donde tendremos el gran lanzamiento de la mejor línea de televisores del mundo. Les hablo de la nueva línea de televisores OLED de LG para este 2021 de esta línea OLED. Y como esta tecnología también ha llegado para revolucionar el mercado de los televisores, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo. También la manera como nosotros lo disfrutamos y también como se crea y se produce el contenido multimedia en las diferentes plataformas. Buenas noches a todos. Gracias por estar esta noche con nosotros en esta celebración de la innovación y la tecnología. Pero antes de hablar de por qué el OLED ha sido llamado por los expertos como el santo gría de los televisores, quiero explicarles qué hay detrás de esta tecnología. Y es que la televisión ha evolucionado desde distintas maneras. La televisión ha evolucionado desde su uso, diseño, pero donde radica esa innovación incremental y realmente trascendental en el mercado, está en el tipo de pantalla. ¿Cómo se producen las imágenes? Básicamente en el papel o en la hoja de pixeles que hacen parte del televisor, debe haber una luz detrás que los encienda y puedan proyectar esa imagen. De manera que en este momento quiero hablarles de a qué estamos acostumbrados y de dónde venimos. La tecnología LED es una tecnología que tiene retroiluminación o, por decirlo de alguna manera, lámparas detrás encendidas constantemente. De manera que cuando queremos mostrar una imagen que no necesita toda la luz, igual vamos a tener luz. Y donde hay luz, hay exceso de lavado de colores y falta de contraste. Y esto hace que las imágenes no se vean tan reales ni tan nítidas como deberían verse. Hablemos de la estructura y este es el secreto de OLED y por qué ha evolucionado. En este momento en el mercado hay tres tipos de tecnologías que ustedes pueden encontrar. LED es la más común de todas. Con los televisores LED, ustedes van a tener distintas capas, filtros de color y mejoras en innovación para llegar a entregar una imagen moderadamente buena. Y siempre van a encontrar una retroiluminación en la parte de atrás. Ahora en el mercado, una tecnología relativamente nueva en el mercado colombiano y es Minilet. Minilet nace de esa necesidad de entregar una imagen con muchísimo más contraste. Controlar un poco más la luz y qué hace Minilet. Básicamente, Minilet muestra y controla la luz por partes, de manera que no está todo el tiempo encendida en la pantalla. Y finalizando está OLED. Aquí radica la diferencia. OLED es la única tecnología en el mercado que no tiene retroiluminación. Cada uno de sus pixeles se enciende y se apaga por separado. Y con esto, ¿qué logramos? Controlar esos escapes de luz que no nos permiten tener una imagen de alta calidad y con alto contraste. Fuera de esto, eliminamos gran parte de esos componentes electrónicos que hacen que los televisores sean un poco más gruesos. Y con OLED llegamos a tener un televisor que puede ser tan delgado como tres tarjetas de crédito juntas. Así que para resumir la diferencia, y para que todos lo tengamos claro, en que haya retroiluminación constante, como los LED, que haya como Minilet o que no tenga como LED, este es el resultado. Cuando tenemos tecnologías LED, tenemos trozos de la pantalla encendidos que no son necesarios. Cuando tenemos Minilet, hay un control de la luz muchísimo más detallado. Pero cuando hablamos de OLED, hablamos que cada uno de los pinceles decide cuándo encenderse y cuándo no. Y de la misma manera, la intensidad. Porque definitivamente ustedes no llegan a casa y encienden todas las luces de todas las habitaciones. Ustedes encienden sólo las luces que necesitan. Y ese es el principio sobre el 4 abajo LED. OLED enciende sólo los píxeles que necesitan. ¿Y a qué se refiere contraste infinito? Cuando hay contraste hay profundidad, hay realidad. Y lo podemos ver. Cuando ustedes tienen las tres tecnologías, una al lado de la otra, ustedes pueden ver la diferencia en los colores y en el contraste cuando hay este tipo de retroiluminación. Otro de los resultados que nosotros podemos ver es la cantidad de color que obtenemos en las imágenes. Cuando hablamos de la cantidad de color es que oler es el único que garantiza el 100% del volumen del color. Entonces vamos en profundidad de imagen y 100% color. Y no dejemos de lado algo súper importante. Todos vivimos pegados a todas las pantallas todo el tiempo. En casa, en la oficina, en el celular. Y cada vez desgastamos más nuestros ojos. La tecnología OLED ha tenido la capacidad de reducir la emisión de luz azul hasta en un 50% sin alterar los colores de las imágenes. Y esto hace que tú puedas ver televisión todo el tiempo que quieras mientras vas cuidando tus ojos. Este año hablamos de LG OLED EVO. LG OLED EVO es una nueva versión de OLED que es una mezcla básicamente entre el tipo de pantalla capaz de expresar entre un 20 y un 30% más de brillo y un procesador con inteligencia artificial capaz de controlar imagen y sonido para entregar una evolución e ir más allá en el paso de OLED. Y es por todo esto que les acabo de contar que OLED ha sido certificado, premiado y alabado por muchos expertos de distintas industrias. Ustedes saben que ha cambiado el comportamiento de consumo. Ahora jugamos más, vemos más y nos importa más la decoración y el diseño de interiores. Es por eso que es importante que entendamos que no es solo un televisor. Realmente hay muchas cosas detrás que hacen que sea casi una pieza de arte. Y es allí donde nosotros hablamos de esos complementos perfectos. Esos complementos perfectos que hacen que cuando vemos cine sea compatible con formatos específicos de las nuevas plataformas. Es como cuando, no sé, tenemos un televisor en blanco y negro y tratamos de ver una imagen a color. Es lo mismo. Podemos tener todas las aplicaciones y el mejor contenido. Pero si el dispositivo no es capaz de reproducir ese contenido con toda la data que trae detrás, estamos desperdiciando nuestra inversión. Ha sido el único televisor por el cual los gamers han reemplazado los monitores. Y es porque tiene la capacidad de tener una velocidad de refresco de un milisegundo o menos. Y es compatible con muchísimos formatos de video y de audio que buscan los gamers. De manera que LG se ha esforzado mucho para trabajar en esas alianzas y diseñar un dispositivo que sea útil para todos en el hogar. Y no podemos dejar de lado la inteligencia artificial y cómo convive en el hogar. El televisor no es un dispositivo aislado en nuestras casas. Nuestro LG OLED y nuestra serie que tiene ThinkQ AI, nuestra inteligencia artificial y nuestra plataforma compatible con otras plataformas, es capaz de conectarse con otros dispositivos en el hogar. WebOS 22 es la versión de nuestro WebOS sistema operativo bajo el cual trabajan nuestros televisores y que ha sido premiado por rapidez y que tan intuitivo es. Hoy, después de todo esto que les cuento, solo quiero que tengamos algo presente y es la jerarquía de las tecnologías en el mercado. Definitivamente, OLED sigue siendo el número uno, sigue siendo el santo grial de la televisión. Una vez ustedes ven cualquier contenido en un OLED, no lo van a querer ver en ningún otro tipo de tecnología. Hoy en el mercado, OLED sigue siendo el líder. Luego tenemos otras tecnologías como los mini LED, que tratan de llegar a ese punto de perfección de imagen y contraste que solo OLED logra. Y de ahí hacia abajo, una infinidad de mejoras en tecnologías LED. De manera que, cada vez que ustedes vayan a escoger un nuevo dispositivo en el hogar, busquen estas condiciones. Compatibilidad, que sea una pantalla rápida como OLED, que pueda expresar esa profundidad de color y que claramente cuide sus ojos a la hora de ver cualquier contenido. La pesada de los televisores y se enfoca simplemente en una hoja de color que tenemos distintas versiones. Y en el caso de los gallery, es un televisor que tú puedes tener o en una base desde el piso o lo puedes pegar a la pared sin dejar ningún espacio. Es súper interesante porque normalmente la gente lo que encuentra es hacer los nichos en los espacios o hacer un mueble especial o ponerles cosas adicionales a los televisores, pero creo que el minimalismo ha invadido nuestros hogares. ¡Gracias! ¡Gracias!